Son tiempos de la vida Son tiempos difíciles Cuidado con el perro Damas, caballeros, niños, bienvenidos al gran circo Cuidado con el perro La notable equilibrista Mabel Toledo El motociclista de la muerte Adriano Un artista del trapecio Franz Kafka Raúl González Tuñón Y los veteranos del circo También la presencia estelar Del gran payaso David Garrick Un domador de bocas Mario Benedetti Los maravillosos elefantes Y las maravillosas focas De Jaime Jaramillo Damas, caballeros, cuiden Señores padres a sus hijos Porque debemos informar Que se nos ha escapado Un león y tres tigres De bengala Comienza la función Y el primer acto de magia Es Temible momento En nuestra noche En nuestra función De esta hora Sentarse Tomar unos anteojos Colocárselos Tomar unas hojas Y empezar la función Atención Raúl González Tuñón A los veteranos del circo Frank Brown Estás en viejo Frank Brown Tan arrugado Yo siento por ti La maldad del espejo Maldito maquillaje Ese carmín está pasado Frank Brown Eres un fuelle demasiado gastado Un juguete que Ha caducado Mira Si yo pudiera suplantarte Llenara El hipódrome Con mis ágiles muecas Y con chimis Y tangos Y zamacuecas Al mismo tiempo Haciendo por imitarte Para hacer Reír A un niño Que es tan noble misión Haría de mi alma Una matraca De mi entusiasmo Una faca De mi poeta Un clown Y una Serpentina De mi corazón Frank Brown Desde Buenos Aires Y dueño De las risas De mi generación Yo que he probado Tus chocolatines Y que te he visto Por los trapecios Y los trampolines Dibujando Mis desafíos Pirotécnicos Carcajadas Elásticas Y pirueto Son técnicos Rey De las cabriolas Fantásticas Yo te digo Que has sido Mi padre nuestro Mi mejor libro Y mi mejor maestro Y clown De mis primeras Emociones plásticas Frank Brown Mi querido Ñomo Frank Brown Salud Domadores ¿Qué tal? Bailarinas Adiós Tony El circo Es el mayor espectáculo La sangre del circo Es el Old Tom Jim Yo quisiera tener En un circo Un cenáculo Ambulante Como John O como Anthony Viva la malla Viva el trompo Viva el carmín Viva el Old Tom Jim Y la cabaña Del tío Tom Y la gloriosa vejez De San Bram Bram Mi maestro Y Clon Café Un trago Seguimos juntos Que bueno Acompañándonos Damas Caballeros Y niños El gran mago De las piruetas De imágenes El switcher master Eduardo Vidal A quien hemos importado De nuestra querida Madre Patria España Gracias Eduardo Por acompañarnos En la función De esta noche Federico Fellini El circo Del cine Este texto Fue firmado Por Fellini En 1973 El director De La Dolce Vita La Estrada Ocho y Medio Roma Y Amarcor Decir Que mis películas Son autobiográficas Es una salida Estúpida Me he inventado Mi propia vida La he inventado A propósito Para la pantalla Antes De rodar Mi primera película Lo único que hice Fue prepararme Para ser lo suficientemente Alto Y grande Y cargarme De toda la energía Necesaria Para llegar A gritar Un día La palabra Acción He vivido Para descubrir Y crear A un director Nada más Y no recuerdo Ninguna otra cosa Pasando por uno Que vive su vida Expresiva En los grandes Almacenes De la memoria Nada es cierto No hay nada De anecdótico De autobiográfico En mis películas Sin embargo Si está el testimonio De una determinada época Que he vivido En ese sentido Mis películas Son autobiográficas Pero de la misma forma Que cada libro Cada verso De un poeta Cada color De un lienzo Es autobiográfico Nada de lo que dicen Adriano Es cierto No quiero hacerme Demasiadas ilusiones Sobre mí Ni me interesa Hacérmelas Además No sé distinguir Una película De otra Hablo de Mis películas Para mí Siempre he rodado La misma película Se trata de Imágenes Y solo Imágenes Que he rodado Con los mismos materiales Quizás De vez en cuando He empujado Por distintos puntos De vista Lo que sé Es que tengo ganas De recontar No digo Por coquetear Con la modestia Sino Porque francamente Recontar Es El único Juego Que vale La pena Jugar Es un juego Necesario Para mí Para mi fantasía Para mi naturaleza Cuando lo juego Me siento Libre Me siento Desembarazado Y en esto Soy afortunado Puedo jugar Con este juego Que es el Cine Los estudios En penumbra Tienen para mí Un encanto Que debe tener Que ver Con una parte Muy oscura De mí mismo Levantar Un bastidor Con mis propias manos Maquillar A un actor Vestirlo Estimular Un gesto Una reacción Imprevisible Son cosas Que me afectan Que absorben Completamente Toda Mi energía Hago Una Película Como Huyendo Como una Enfermedad Que hay que padecer Decido Rodar O llego Al set A rodar Cuando estoy Vencido Por el odio Cuando caigo En el Rencor Es una creación Que se inspira En signos De simpatía Hago todo Lo que sea Necesario Puntillosamente Cada vez Con Más Detalle Pero víctima De un estadio De fastidiosa Rabia Al final Tengo que alejarme De la película Y ay Si no me alejo No quisiera Hablar Nunca De ella Pero hablar De la película Que se ha rodado Forma parte De un ritual De tipo comercial Del que es imposible Librarse Las agencias De prensa Se ponen En marcha Los teléfonos Empiezan a sonar Llegado este momento Es como tener delante Un espejo Sería Mejor Callarse Sin embargo Me gusta Todo ese Circo Del cine Aunque con mis películas No mantengo Buenas relaciones Es una relación De Recíproco Menosprecio Tengo Complejo De Criminal No quisiera Dejar huellas Ni rastros De todo Lo que me ha Costado una película Destruyo Todo Solo tiene que quedar La película Desnuda Y acabada De la misma forma Que no quisiera Hacer confesiones Ahora Ya he visto La Dichosa Película Tiene 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 Cuidado Cuidado Con el perro La imaginación Es el ojo Del alma Tiene Sí, sí Sí, sí Sí, sí David Garrick. Herford, 19 de febrero de 1717, desde Londres, 20 de enero de 1779, fue un actor y dramaturgo británico. Está considerado como una de las principales figuras del teatro del siglo XVIII. Garrick empezó estudiando Derecho y Literatura junto a Samuel Johnson antes de decidir probar suerte en Londres en 1737. Se volcó en el teatro y debutó en 1741 en la obra Ricardo III de William Shakespeare. Se convirtió en director de teatro de Dary Lane en 1747, cargo que ocupó durante 30 años y que alternó con sus interpretaciones de comedias, tragedias y farsas del repertorio teatral británico. Es también autor de una cuarentena de obras de teatro, está enterrado en la abadía de Westminster. Fue caracterizado en la película de 1937 de Greg Garrick, del director James Whale, y protagonizada por Brian Ahern. El poema Reír Llorando del escritor mexicano Juan de Dios Pisa, está inspirado en él. Reír Llorando. Viendo a Garrick, actor de Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, eres el más gracioso de la tierra y más feliz, y el cómico reía. Víctimas del esplín, los altos lores en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores, y cambiaban su esplín en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío, y cuando sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importan mi nombre ni mi suerte, en un eterno esplín muriendo vivo, y es mi única pasión la de la muerte. ¡Viajad y os distraéis! ¡Tanto he viajado! ¡Las lecturas buscad! ¡Tanto he leído! ¡Que os ame una mujer! ¡Si soy amado! ¡Un título adquirid! ¡Noble he nacido! ¡Pobre seréis quizás! ¡Tengo riquezas! ¿De lisonjas gustáis? ¡Tantas escucho! ¿Qué tenéis de familia? ¡Mis tristezas! ¿Váis a los cementerios? ¡Mucho, mucho! ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? ¡Sí! ¡Más no dejo que me impongan yugos! ¡Yo les llamo a los muertos mis amigos! ¡Y les llamo a los vivos mis verdugos! ¡Me deja! ¡Agría el médico! ¡Perplejo! ¡Vuestro mal! ¡No debe acobardaros! ¡Tomad hoy por receta este consejo! ¡Sólo viendo a Garrick Podréis curaros! ¡A Garrick! ¡Sí! ¡A Garrick! La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa Todo aquel que lo ve Muere de risa Tiene una gracia artística asombrosa Y a mí me hará reír ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo juro! ¡El sí! ¡Nada más! ¡Él! ¡Más! ¡Qué os inquieta! Así dijo el enfermo No me curo Yo soy Garrick Cambiadme la receta ¿Cuántos hay que cansados de la vida Enfermos de pesar, muertos de tedio Hacen reír como el actor suicida Sin encontrar para su mal remedio ¡Ay! ¡Cuántas veces al reír se llora! Nadie en lo alegre de la risa fíe Porque en los seres que el dolor devora El alma llora Cuando el rostro ríe Si se muere la fe, si huye la calma Si solo abrojos nuestra planta pisa Lanza a la faz la tempestad del alma Un relámpago triste La sonrisa El carnaval del mundo engaña tanto Que las vidas son breves mascaradas Aquí aprendemos a reír con llanto Y también a llorar con carcajadas Carcajadas El carnaval del mundo engaña tanto El carnaval del mundo engaña tanto Circo Circo Hoy esta noche Nuestro Bobby Cuidado con el perro De señal U Nos vamos más para atrás Y nos metemos en el coliseo Y somos parte del público Circo de otro tipo de circo Circo de la crueldad Si el circo romano Logró convertirse en una metáfora De nuestro presente Porque es un dueño de una verdad Que trasciende la historia Y nos revela algún indicio De lo que somos Nadie escapa vivo del circo Tal es la sentencia Que este teatro de la crueldad Clava en la testa de los hombres La postergación del final Mientras tanto somos espectadores Pan y entretenimiento Contemplamos cómodamente La fusión del hombre y la bestia En las arenas de una fatal competencia deportiva El dios deportivo decide sobre los vivos Y condena el fracaso con la muerte El éxito consiste en demorar la muerte Las masas miran tan excitadas Como indiferentes Unos mueren ahora Otros más tarde Tener éxito y permanecer vivo Resultan exactamente La misma circunstancia El circo romano no es un juego Ni es un duelo Es un combate Una selección natural Una eliminación El pragmatismo romano Es una filosofía de carnicero Su único interrogante es ¿Quién quedará? Si el lema griego indagaba En los conocimientos de sí mismo El problema romano Es el conocimiento de la situación Es pura estrategia El gladiador no conoce Ni le importa Trascendencia alguna Es pura estrategia No hay mañana Hay Él O yo Nosotros O ellos El gladiador mira hacia arriba Observa las gradas Porque sabe que es allí Desde donde viene el juicio del destino El dedo pulgar Y la dirección Que elija La satisfacción De la plebe La filosofía romana Es una forma originaria De Bilardismo La autoconservación Equivale a estar entre los vencedores Para el romano La crueldad Siempre tiene la razón El resultado Los resultados Son la religión oficial del circo La revelación mística El dios único Del oportunismo La cultura de masas Nace Del estómago Romano Todos los elementos De la fascinación Violenta Sobre lo decadente Por medios emocionales Y masivos Están allí Presentes Durante 700 años Consumimos Consumimos un espectáculo De muerte Como esclavos curiosos Matar hoy Morir Mañana Roma es la punición De cualquier fascismo De su anfiteatro insaciable Todos los poderosos Del mundo Tomaron fiel nota La fiesta Y el terror Terror Pueden sintetizarse en el ardiente unísono De los Aplausos La profundidad de pensamiento Y el alto vuelo Y el alto vuelo literario De grandes escritores De grandes escritores Salen 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 Lentas y oscuras Vacilantes Vacilantes La focas En sus hocicos Sendas Variopintas Pelotas Con torpe movimiento De la una De la una A la otra Se las pasan Y nunca Y nunca Se equivocan Suben por la escalera Se saludan Graciosas La Descienden de espaldas Hasta el agua Se arrojan Y las pelotas Siempre 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 En sus bocas Y nunca 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 Se equivocan Fragmento De circo Poema de Jaime Jaramillo Escobar Circo lo escribí En Cali En el año 1983 Después de haber asistido A la función De un circo Pobre En el barrio Vispasa Donde Entonces Vivía Siempre He tenido Afición Por los circos Este mundo Es el más grande Y por eso Que soy Payaso Y equilibrista El poeta Es un payaso Si no lo dijo León Felipe Debiera haberlo dicho Un día De agosto De este año 2006 Lo leí En un circo Muy pobre En la localidad De San Cristóbal La carpa Era roja Y dejaba pasar Una luz Maravillosa Que ponía Muy alegres A los niños Los niños Los niños También comprenden La poesía Mejor que los adultos Porque los adultos Se sienten obligados A ser Cultos E inteligentes Y a buscar Y a buscar Explicaciones En donde no hay Nada que comprender Ni interpretar Sino sólo El goce Natural De la belleza El que analiza Un poema Contando Sus Aliteraciones Ese Ese No sabe Lo que es La poesía Los camillos De Arabia Saudita Como reyes Destronados La música Llega A nuestro momento En esta función Con sus jorobas Llenas De oro Saltan con dignidad Y con indiferencia Un bambú Atravesado A baja altura Sobre la pista Principal En la pista Lateral Los elefantes Hacen maromas En un solo pie Barritan Para agradecer Los aplausos Un niño Llora No debieran Traer niños Al circo Diez Tigres De bengala Se arrodillan A los pies Del domador El domador Los grita Los irrespeta Hasta le metió El pie A uno En la boca El domador No sabe Lo que es Un tigre De bengala Siete leones Desmelenados Hacen su aparición De fantasía En la pista Del centro A la izquierda Los trapecistas Con sus gritos Y sus luces A la derecha Acróbatas Y malabaristas Nos distraen Afanosamente Para que no veamos Cuántos domadores Se comen Los siete leones En cinco minutos El payaso Traga fuegos No se sacia Un montón De antorchas Yacen apagadas A sus pies Está pidiendo Otras Que le traigan más Este payaso Se va A tragar Todo el fuego Del mundo Y Se ríe El hombre Traga espadas Tan delgado Tan Fino Como un torero ¿Cuántas espadas Se ha tragado? Tráiganle Más espadas ¿Quién tiene una espada? El capitán Presta la suya Pide que se la devuelvan Al final de la función El hombre Traga espadas No habla Tiene los ojos Muy abiertos Siete empuñaduras Le asoman Por la boca Dos Motociclistas Son completamente Locos De ruidos Se entrecruzan A la velocidad De cien Kilómetros Entre una Esfera De metal Cuando salen Están temblorosos Y demacrados Un sudor frío Les cuelga De la frente Agradecen al público Con una sonrisa De ultratumba Caen desmayados Sobre un colchón De aplausos Dos contorsionistas Como dos serpientes Se enroscan Uno En otro Se reconocen Por el color De sus mallas Una pierna rosada Un brazo verde ¿De dónde? Están las cabezas Se han tragado Uno al otro Tiene que venir El empresario A desenredarlos No se puede Porque han hecho El nudo gordiano El empresario Saca su espada El triple salto mortal Con su traje blanco Y el fajín De lentejuelas Se balancea En las alturas De la carpa Entre las estrellas Pintadas Con el corazón En suspenso Abajo Los payasos Están tratando De poner la red Se enredan En ella Se distraen Finalmente La extienden Sobre la otra pista En el mismo momento En que la muchacha Salta Y el muchacho Salta Y todas las personas Abren la boca Como pescados En la playa Los equilibristas Se encuentran En el centro De la cuerda floja Se saludan ¿Cómo está usted? Qué gusto de verle Recuerdos Por su casa Con permiso Hasta pronto Buena suerte Y cada uno Sigue su camino En el último número El hombre bala En su traje De seda Ceñido De diamante Se colozca Un casco rojo Con destellos De plata Se acomoda En la boca Del cañón El ingeniero Dispara Y la bala Humana Atraviesa La carpa Como un Cometa Cuando la truma Lo rodea Para la despedida Final El hombre bala Está desencajado Y como ausente Malidez En medio De un esfuerzo Desesperado Por sonreír Y entonces Nos damos cuenta De que se ha quedado Desnudo Un mono Monta En un perro El perro Monta En un poni El poni Monta En la cebra La cebra En dos caballos Árabes Los caballos En las jirafas Las jirafas En los elefantes Los elefantes En la trupe La trupe En el empresario El empresario Exhibe Todo el circo Con carpas Y luces Que tambalean Sobre sus hombros El empresario Está sudando Se limpia Con mi pañuelo Se ha caído Un enano Se descuelga Un payaso El empresario Empieza a caminar Lentamente Hacia Otro País Un mimo Al circo Esta noche Según la idea Según la idea Del Bobby De cuidado Con el perro Canal 30 Televisión digital Abierta El canal De la universidad Señalú Canal de la universidad Nacional De Cuyo www.unidiversidad.com.ar www.unidiversidad.com.ar Por si querés Acercarnos Alguna Ingetud Comunicativa En cualquier sentido Mimos Tomatazos También Sugerencias Textos Tuyos Para leerlos Aquí En la cucha Del Bobby Cuidado con el perro Radio Televisión Facebook Cuidado con el perro Arroba Uncu Punto Edu Punto Ar Nuestra dirección De correo Electrónico Se nos ocurre Pensar No podemos escucharte Pero podemos escucharte Quizás con la imaginación ¿Qué recuerdos tenés vos De circos A lo largo de tu vida Y especialmente Son muy fuertes El lugar común ¿No? Los recuerdos Que uno tiene De la infancia La relación Que tuvimos Con El circo De los hermanos Siempre hay hermanos Si nos ponemos A pensar De los hermanos tal O la relación Que tuvimos Con tal Otro circo Cuando éramos chicos Son Muy fuertes Muy Vívidos Esos recuerdos Y se quedan Dando vueltas Dentro de nosotros mismos Y aparecen En cualquier momento Con un Estímulo de memoria Con Cierta Cosquilla Y Velocidad Del recuerdo Y mucho más Cuando estamos Planteando el tema Esta noche Acá Circos Esa Esa vida Tan particular Esa inquietud Esa condición Humana Si se pone Si se pone A pensar Uno ¿No has tenido Alguna vez La fantasía De preguntarle A alguna persona Que trabaja En un circo Haciendo Lo que sea ¿Cómo es Esa vida? Transhumante ¿Qué Emocionalidad? ¿Qué Filosofía? ¿Cómo hacen Con los chicos Para ir a la escuela Si van de pueblo En pueblo Y bla Bla Circos Esta noche Vamos a A tratar De compartir Con vos Si nos acompañás Si has llegado Hasta esta hora Blancanos Hasta el final Dale Un cuento De Mario Benedetti Esa Boca Su entusiasmo Por el circo Se venía Arrastrando Desde tiempo atrás Dos meses Quizás Pero cuando Siete años Son toda La vida Y aún Se ve El mundo De los mayores Como una Muchedumbre A través De un vidrio Esmerilado Entonces Dos meses Representan Un largo Insondable Proceso Sus hermanos mayores Habían ido Dos o tres veces E imitaban Minuciosamente Las Desgracias De los payasos Y las contorsiones Y equilibrios De los forzados También Los compañeros De la escuela Lo habían visto Y se reían Con grandes Apavientos Al recordar Este golpe O Aquella Pirueta Solo que Carlos No sabía Que eran Exageraciones Destinadas A él A él Que no Iba Al circo Porque el padre Entendía Que era Muy Impresionable Y podía Conmoverse Demasiado Ante el riesgo Inútil Que corrían Los trapecistas Sin embargo Carlos Sentía Algo Parecido A un dolor En el pecho Siempre que pensaba En los payasos Cada día Se le iba Haciendo Más difícil Soportar Esa Curiosidad Entonces Preparó La frase Y en el momento Oportuno Se la dijo Al padre No Habría Forma De que yo Pudiese Ir Alguna vez Al circo A los Siete Años Toda Frase Larga Resulta Simpática Y el padre Se vio Obligado Primero A sonreír Luego A explicarse No quiero Que veas A los Trapecistas En cuanto Oyó esto Carlos Se sintió Verdaderamente A salvo Porque Él No tenía Interés En los Trapecistas Y Si Me Fuera Cuando Cuando Empieza Ese Número Bueno Contesto El padre Así Si La madre Compró Dos Entradas Y lo llevó El sábado De noche Apareció Una mujer De malla Roja Que hacía Equilibrio Sobre un Caballo Blanco Él Esperaba A los Payasos Aplaudieron Después Salieron Unos Monos Que andaban En bicicleta Pero Él Esperaba A los Payasos Otra vez Aplaudieron Y apareció Una malabarista Carlos Miraba Con los Ojos Muy Abiertos Pero De pronto Se encontró Postezando Aplaudieron De nuevo Y salieron Ahora sí Los Payasos Su interés Llegó A la máxima Tención Eran Cuatro Dos De ellos Enanos Uno de los Grandes Hizo una Cabriola De aquellas Que imitaba Su hermano Mayor Un Enano Se le metió Entre las piernas Y el payaso Grande Le pegó Sonoramente En el trasero Casi todos Los espectadores Se reían Y algunos Muchachitos Empezaban A festejar El chiste Mímico Antes Aún De que El payaso Emprendiera Su gesto Los Dos Enanos Se trenzaron En la Milésima Versión De una Pelea Absurda Mientras El menos Cómico De los Otros Dos Les alentaba Para que Se pegasen Entonces El segundo Payaso Grande Era sin lugar a dudas El más Cómico Se acercó A la Baranda Que limitaba La pista Y Carlos Lo vio Junto A él Tan Cerca Que pudo Distinguir La boca Cansada Del hombre Bajo La risa Pintada Y fija Del payaso Por un Instante El pobre Diablo Vio aquella Carita Asombrada Y le sonrió De modo Imperceptible Con Sus labios Verdaderos Bueno De este modo Si me sigue La gran acróbata De la cámara Mabel Y el contorsionista De la cámara lateral Adriano Empezamos a irnos En este ámbito Del circo De cuidado Con el perro Hemos disfrutado Damas Caballeros Niños De trapecistas De focas De elefantes Naturalmente De payasos Y nos vamos Para compartir Con usted Con ustedes Nuestra próxima Función Damas Caballeros Niños Hasta una nueva Función En el gran Circo Cuidado Con el perro Con el perro Cuidado Cuidado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!